La feria Simonet World ha vuelto a abrir sus puertas entre los días 15 y 17 de octubre para los profesionales de las nuevas tecnologías. Este año ha centrado su atención en el sector educativo, donde las empresas expositoras han mostrado sus soluciones para innovar en el mundo de la enseñanza. Pizarras multimedia, realidad aumentada o mesas virtuales han sido algunas de las propuestas en esta nueva edición. Vamos a ver el uso de una mesa colaborativa, una mesa interactiva. En este caso vamos a crear una línea de tiempo. La mesa está programada para cuatro usuarios, pueden estar hasta seis. Y en este caso la actividad es tener una serie de fichas. Estas fichas con una serie de personajes las tenemos que crear. Al no saber quién es, podemos estar sacando un navegador ya programado con una ficha que la alincamos al navegador. Nos está diciendo quién es y podríamos estar sacando otro nuevo personaje para seguir la actividad. Todo esto después enviado al profesor y el profesor estaría evaluando no solo la actividad en conjunto, sino individualmente cada uno de los alumnos. Buenos días, estamos aquí para mostrar el nuevo proyector interactivo de Sony. Es la nueva gama, el VPL SW536C, con 3.000 lúmenes. Es un proyector a distancia ultra corta, lo que permite el proyectar sin ningún tipo de sombre que al profesor no déle la cara directamente. Y como podéis ver es un proyector interactivo. A través de infrarrojos el lápiz se conecta con el proyector y como podéis ver, pues podemos pintar directamente sobre una superficie. Y esta superficie puede ser cualquiera, ¿vale? Ahora mismo sobre una pared, cualquier superficie que sea perpendicular al proyector. Este proyector, aparte de poder funcionar sobre una superficie blanca, como tenemos aquí, puede funcionar también como si fuera un ordenador. Directamente tendríamos el escritorio y lo que es el lápiz funcionaría como un ratón. El CAR es una empresa en la cual tenemos un torno, son tarjetas electrónicas en las cuales se pueden ser configuradas por horario. Lo que haríamos es pasaríamos donde tendría la salida y directamente en la pantalla nos aparecería la persona que ha entrado, la hora, la validez, los controles y permisos que tendría. Es un sistema en el cual los padres pueden indicar un horario, un horario estricto de 8 a 4. Entonces, por ejemplo, esta tarjeta está hasta las 7, intentaría pasar por la misma zona, nos daría fallo. Entonces, este alumno no podría salir del centro hasta que completara el horario que le han fijado. Como veis, estamos trabajando con nuestro ordenador SmartDob. Está haciendo mover las gafas óculos de realidad virtual con las cuales podemos ver un edificio que estamos diseñando. Ya se puede ver por dentro las dimensiones, la profundidad, si tenemos luz o no, si hay algún muro que nos quita visibilidad, pues desde el salón hacia la cocina, todo ese tipo de cosillas. Es una aplicación que tenemos desarrollada para arquitectura, diseño de interiores, decoración y es lo último que ahora mismo en realidad. El software que nosotros hacemos está trabajado con una plataforma, una plataforma en la cual permite configurar el libro, el profesor. Simplemente dentro de este entorno lo que intentamos es facilitar mucho la tarea del docente y hay toda una serie de capítulos que se pueden ir moviendo, se pueden adaptar currículums. Cada tip, cada tema tiene un ejercicio o varios ejercicios en los cuales el profesor los puede programar las fechas, la cantidad de veces que los quiere enviar, la plataforma los autocorrige, le retorna una nota, puede tener un control de evaluaciones. Minus es un aparato que lo que desea realizar es la interactuación de los más pequeños pasando el paso del gateo a la pizarra digital para poder interactuar a través de gestos, movimientos, de tal manera que los más pequeños puedan interactuar con una superficie de forma colaborativa e intuitiva con una superficie didáctica.